Hola, hoy vamos a realizar un circuito con los ejercicios que ha promocionado Derma4U para el reto de fuera celulitis en casa, ¿vale? Entonces, vamos a ir calentando mientras y os voy a explicar en qué va a consistir. Vamos a hacer un circuito de 5 ejercicios y cada ejercicio vamos a hacer 10 repeticiones, ¿vale? Entre cada repetición, 20 segundos de descanso. Es un circuito para principiantes, no es muy fuerte, se puede aguantar perfectamente, ¿vale? Entonces, nada, comenzamos con la movilidad articular, un poquito. Si tenéis en casa una elíptica, una bici o incluso subir y bajar escaleras, podéis hacer un poquito de cardio antes 15-20 minutos, ¿vale? Y así evitamos cualquier tipo de tirón, ¿vale? Entonces, calentamos un poquito caderas también, brazos. Nada, un leve calentamiento para que nuestros músculos no estén fríos, que están muy relajados de estar en casa, que llevamos ya mucho tiempo. Pues vamos a hacer un ejercicio de sentadillas, un ejercicio de bíceps, un ejercicio de aductores, un ejercicio de tríceps y un ejercicio de sentadillas apoyado en la pared, ¿vale? Bueno, os llevo yo el tiempo, yo cronometro todo, ¿vale? Y comenzamos con la sentadilla, la sentadilla normal, ¿vale? Comenzamos ya, vamos allá. Una, dos, tres, importante que nuestras rodillas no pasen de la punta de los pies. Tres, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vale, 20 segunditos de descanso y comenzamos con bíceps. Yo tengo una pesa, ¿vale? Pero podéis hacerlo con un kilo de arroz, con una olla de agua, con algo que os suponga un poquito de resistencia, ¿vale? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez. Vamos con el otro brazo. Importante no separarlo del tronco, ¿vale? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto, 20 segunditos de descanso y vamos con nuestra sentadilla para aductores, ¿vale? Para eso separamos un poquito los pies, las puntas hacia afuera, las rodillas hacia afuera, mirando hacia la punta de los pies, ¿vale? Y bajamos igual que en la sentadilla normal que ya hemos hecho. Tres, dos, uno. Vamos allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos allá. Siete, ocho, nueve y diez. Veinte segundos y vamos a por el tríceps, ¿vale? Os va a costar más los tríceps que los bíceps, ¿vale? El tríceps es un músculo que está aquí, que es el responsable de nuestra placidez de aquí, ¿vale? Entonces, si tenéis que coger un poquito menos de peso, no hay ningún problema, ¿vale? Vamos allá. Mira, voy a dar la vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto. Veinte segunditos y vamos a nuestra sentadilla en la pared. Para eso nos vamos a apoyar con las piernas en un ángulo de noventa grados, ¿vale? Aquí y vamos a aguantar diez segundos, ¿vale? Veis que tenemos ángulo de noventa grados, podemos con las manos hacia delante o abajo. Vamos allá. Uno. Vamos, un poquito más. Tres, dos, uno. Perfecto. Ya tenemos la primera vuelta en nuestro circuito. Vamos a por la segunda, ¿vale? Otra vez, sentadillas normales. Separamos un poquito los pies, puntas mirando hacia delante, ¿vale? Y hacemos diez sentadillas. Nos quedan tres segundos. Dos, uno. Vamos allá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Veinte segunditos. Y vamos con los bices. ¿Qué tal vamos? Bien, fácil, ¿no? La primera ronda parece que no estamos haciendo nada. Luego en la tercera vamos a ver si tenemos la misma sensación. Venga, que nos quedan cinco segunditos. Y vamos allá. Tres, dos, uno. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Otro brazo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Otros veinte segunditos. Y sentadilla para aductores. Como os he dicho antes. Puntas hacia afuera. Rodillas mirando hacia afuera. Y nuestro cuerpo al frente, ¿vale? Nos quedan cinco segunditos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Vamos que ya llevamos la mitad. Nos queda la mitad de esta vuelta y la tercera vuelta. Vamos con los tríceps, ¿vale? Diez segunditos. ¿Cómo vamos? Bien, ¿verdad? Perfecto. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos allá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vamos con el otro brazo. Vamos con el otro brazo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Veinte segundos. Y nuestro último ejercicio de la segunda ronda. La sentadilla pegadita en la pared, ¿vale? Vamos colocándonos. Yo os aviso. Nos quedan cinco segundos. Tres. Dos. Uno. Nos colocamos y empieza a contar, ¿eh? Antes no. Vamos allá. Ponemos nuestros brazos hacia adelante. Y aguantamos ahí diez segunditos. Lleva pesando, ¿verdad? Dos. Uno. Perfecto. Este se pasa rápido, ¿eh? Bueno, vamos a por nuestra tercera ronda. Cuando acabemos esta tercera ronda, os voy a hacer también unas planchas para los abdominales, ¿vale? Vamos a trabajar tanto nuestros abdominales de adelante como nuestros oblicuos, ¿vale? Empezamos con la sentadilla. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Mantenemos la postura, ¿eh? Que no se nos vaya. Muy importante para no hacernos daño. Y última. Perfecto. Veinte segundos. Y vamos con el bíceps. Venga, que ya lo tenemos hecho. Entonces, el que cojáis, tened en cuenta que tenéis que hacer tres rondas. Desde nada me sirve que hagamos una muy fuerte y luego la última nos lleguemos, ¿vale? Venga, tres, dos, uno, vamos allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos con la otra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto. Veinte segunditos. Y nuestros aductores. Nos colocamos ya para no perder nada de tiempo, ¿vale? Quedamos hacia afuera, rodillas hacia afuera y cuerpo hacia el frente. No vale echarse hacia adelante, ¿vale? Las rodillas que no sobrepasen la punta de los pies. Entonces, empezamos, vamos allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y por último, tríceps. Vamos con nuestro penúltimo ejercicio y último de brazos, ¿vale? Nada, nos quedan cinco segunditos y vamos a ello. Tres, dos, uno, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. El otro brazo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Veinte segunditos y vamos a nuestra sentadilla. Y de regalo vamos a hacer cinco segundos más. Porque aguantar hasta el final es lo que nos hace mejorar, ¿vale? Venga, vamos con nuestra sentadilla. Bajamos. Cuando estemos abajo empiezo a contar, ¿eh? Vamos allá. Que vamos a aguantar quince segunditos, ¿eh? Brazos hacia adelante. Venga. Ahora, que lo tenemos hecho. Cuatro, tres, dos, uno. Fenomenal. Veinte segundos y vamos con las planchas de abdominales, ¿vale? Primero frontal y luego hacia los lados, ¿vale? Para ello nos ponemos tumbados de frente, brazos en paralelo y subimos el tronco hacia arriba, ¿vale? En tres segundos, dos, uno y aguantamos veinte segunditos. Vamos allá. Importante que no dejéis caer el culete, ¿vale? En línea recta. Ahí está. Venga. Diez segundos nada más y lo tenemos hecho. Tres, dos, uno. Perfecto. Vamos allá. Nos giramos un pelín, nos ponemos de lado. Esperamos veinte segundos. Esto, cada vez que lo hagáis, vais aumentando diez segundos cada semana, ¿vale? Ya veréis como poco a poco vais consiguiendo aguantar cada vez más, ¿vale? Venga. Vamos allá. Dos, uno y arriba. Otros veinte segunditos. El brazo arriba para que no desestabilicéis. Y lo mismo, no dejéis caer el culete, ¿vale? Venga recta. Venga. Diez segundos nada más. Lo tenemos ya hecho. Tres, dos, uno. Perfecto. Importante después de todos estos ejercicios, estirar, ¿vale? Estiramos cuádriceps, brazos, que eso nos va a ayudar a que tengamos menos agujetas mañana. Vale, cinco segundos, nos colocamos, dos, uno y arriba. Últimos veinte segundos de ejercicio. Ya veis, son quince minutos nada más al día, por lo que vamos a por ellos. Diez segundos. Lo tenemos ya hecho. Tres, dos, uno. Fenomenal. Muy bien, chicos. Pues nada, os animo a que hagáis estos ejercicios dos veces por semana, ¿vale? Y ya veréis como poco a poco vais notando los resultados. Importante, recordad, una buena alimentación, una buena hidratación, fruta, verdura, proteína. Y a por ello, campeones.